Una a una, primera. Aquí estamos rodando el pequeño vídeo para presentar el proyecto de Cruz de Guerra como proyecto de crowdfunding. Bueno, es una producción que la verdad es que es ilusionante, es una de las pocas veces que leyendo un guión y juntándonos entre todos los que estamos haciendo posible este proyecto, pues la ilusión y el empuje de la gente te hace tirar para adelante a pesar de las dificultades que hay cuando uno se embarca en un proyecto de esta envergadura, que a pesar de ser un cortometraje, pues también tiene su parte ambiciosa y no hay que olvidar, como podéis ver, que es un cortometraje bélico. No somos un país especialmente experto o dado a que los proyectos de carácter bélico salgan adelante, no tenemos esa historia en nuestro cine. Y a pesar de ello, bueno, y de ser un equipo muy joven y quizás un poco inexperto, todo eso queda de alguna manera tapado por la ilusión y por las ganas de sacar adelante un proyecto como este. No me cabe duda de que va a ser un pedazo de cortometraje, estamos juntando un montón de talentos alrededor y bueno, nada más, esperamos que toda esta campaña de crowdfunding sea desde luego un éxito y consigamos en pocos meses estar poniendo en pie este rodaje y nada más. Un saludo para todos. Gracias por ver el video.